¡Hola! ¡Feliz cumpleaños de ti! ¡Sí! ¡Sí, muchachos! ¿Por qué? Porque todavía se me estaba pegando a hablar con eso en mí, ¿verdad? Todavía yo no estaba lista para las cosas que Dios me quería dar, pero me frustraba. Y yo pasé el tiempo para ir y yo donde la madre yo vendría allí y dice, ¡Mira, qué cansada! Y yo no... Entonces, ¿qué pasa? Dios le da un trabajo con el pastor. Soy la secretaria del pastor. Ahora, esa es la secretaria del pastor. Pues yo no quiero solo ser la secretaria del pastor. Mira qué cosa, ¿verdad? No queremos las cosas que Dios nos da. No queremos las cosas que Dios nos da porque le queremos decirle a Dios que es lo que Él me tiene que dar. Entonces, Dios traigo con esa frustración. Otra frustración puede ser la que a veces pasamos como líderes en la iglesia. ¿Qué es? Uno está tan intuficiente al Señor. Y nosotros amamos tanto al Señor. Y queremos ese deseo de que todo el mundo ame al Señor como nosotros amamos al Señor. Y queremos que todo el mundo sirva al Señor como nosotros sirva al Señor. Y nos frustra como líderes. ¡Me frustro! ¡Hola! ¡Me necesito ayuda! ¿Cuánto puede identificarse con eso como líderes? ¡Nos frustramos! Entonces, si no identificamos este sentir, podemos caer en esa frustración y dejamos de usar los dones y talentos y el ganamiento que Dios nos ha dado. Que me pasó muchas veces a mí. A veces me miran a darse un gato, me miran a frustrar y me salen a dar la doce. Es que no es lo que yo quiero hacer con lo que Dios me da. Él me da y lo tengo que cuidar. ¿Y qué me dice su mamá? Deficien en Él toda ansiedad. Porque Él cuida de ustedes. Practiquen el tomillo propio y manténganse en aderro. Su enemigo el diablo ronda como león brumiendo, buscando a quien devorar. Por eso les digo, Mateo. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o vivirán, ni por su cuerpo como se vestirán. No tiene la vida más calor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en granidos. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al pulso de su vida? Más bien busquen, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. No frustrase, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Buscar qué? El reino de Dios. El reino de Dios. ¿Cuál es el primero de su justicia? Que nos amemos, que prediquemos de la grandeza que Él ha hecho en nuestra vida. Mira, tenemos que hacer con lo que Dios nos ha dado. Y si caemos en frustración, podemos dejar fácilmente de hacer lo que Dios nos ha dado por hacer. Entonces, te lo digo por experiencia. Descalificado. ¿A qué? Nosotros mismos nos ponemos... No, oye, mira, yo no me acuerdo, porque lo que pasa es que... Cuando yo me estaba en la iglesia, yo quedé embarazada de mi hija. Y yo no quedo en el Señor apetonado por eso. Entonces, yo no creo que yo cualifico para poder ser mi hija. No, mira, lo que pasa es que, mira, a mí me gusta más beber mucho y hablar mucho. Y yo no creo que el Señor me ha perdonado. Entonces, yo no soy así, como Jennifer. Así, mira, no, el Señor no usa tablitos. Yo no, no, yo no soy, yo no cualifico. Hermano, esa es una mentira que el enemigo nos pone en nuestra cabeza para alejarnos del propósito que el Señor quiere cumplir en nuestras vidas. Miren, el Señor no nos tiene que regalar. Él no tiene que hacerlo. Él no nos tiene que dar dones y llamamientos o talentos. Él se place en hacerlo. Él es nuestro Padre. Él nos quiere dar. Él nos quiere cuidar. Entonces, yo le digo a mis hijos siempre, cuando me cruzan. Y no hacen, o son más agradecidos por cosas. Le digo, no muerdas la mano del pedate, del pedate con él. Toma el ejercicio. No seamos más agradecidos. Seamos más agradecidos a Dios por lo que le da. ¿Y cómo enseñamos el agradecimiento? En multiplicar, en hacer. Nosotros venimos aquí para ser para el pastor, para ser para la margarita, para ser para Israel. Nosotros venimos aquí para traerle honra y gloria a Dios. Y para servir a los demás. Yo tengo mucha gente aquí, que son ejemplos para mí, que me edifican. Si ellos no usan sus dones y talentos, yo no puedo crecer. Yo no puedo crecer. Entonces, no. Don't qualify yourself. Don't. Usa lo que Dios te ha dado. Porque tú me puedes bendecir a mí sin saberlo. Mira, mi niña, que hizo la danza, Yesenia. Una niña. Ministró a mí, profundamente. Mira, mi hija. Pero, la manera que ella adora al Señor. Que ella ama al Señor. Que ella demuestra. Yo admiro eso, porque a su edad yo no hacía eso. A su edad yo venía a crecer. Yo cantaba en los postes de pasto. Estaba en el grupo así. Pero, como tú ves a esas niñas que adoran y aman y demuestran su gratitud al Señor. Eso es admirable. ¿Cuántas cosas tenemos que yo estoy esperando que ustedes me enseñen? Que ustedes demuestren. Que ustedes me muestren. Que ustedes me muestren. Que ustedes me instren a mi vida. Con los dones y talentos que Dios me ha dado a ustedes. Nosotros Siento que Vamos Le damos cosas buenas a nuestros hijos Cuanto más Más Mucho más Nos quiere dar Dios A nosotros Eso a mí me demuestra Wow El Señor no mira Lo que yo hice El Señor no mira que yo Yo me equivoqué Me fui a los 16 años de la iglesia Que me embarazaron Y Él no Mira lo que yo hice Él mira lo que yo puedo ser Come on Reciba revelación del Señor en esta mañana Él me está mirando Lo que tú has sido Sino lo que tú puedes ser Y eso me dice a mí Cuanto Dios me ama Porque Él no me está mirando No está mirando Mi equivocación Y las cosas malas Que yo he hecho Él está mirando Lo que yo puedo ser Porque yo misma hago eso Yo misma Digo cosas negativas Yo misma hago eso Porque Dios no tiene que ser Él no quiere Él no está en el negocio De recordar las cosas malas Que nos han hecho Con la que venamos a Él Nos humillemos Delante de Él Para que Él Nos limpie De todo el pecado Amén Y la última Que también Yo le he pasado La comparación Que a veces nosotros Pues yo no voy a Le voy a decir a la verdad Yo le dije a Pastor Pastor yo no quiero predicar Yo no lo puedo hacer No, es que yo no lo hago así Es que a mí me encanta Como predica el Pastor A mí me encanta Como predica Jennifer A mí me encanta Como predica Margarita Me encanta Como predica Pedro Y lo primero que le digo Me pone en la mente es Tú no lo puedes hacer Como ellos Tú no lo puedes predicar Porque tú no lo puedes hacer Como ellos O tú no puedes ser maestro Porque la verdad Que tú no conoces Así profundamente La palabra Para poder enseñar La expresión a algo Todas estas cosas Todas estas cosas Que hemos identificado Están sucediendo En el pueblo de Dios Y el Señor Nos quiere llorar De esas cosas En esta mañana Porque le tenemos Que dar cuentas a Él Por las cosas Que Él nos ha dado Entonces Él no quiere Que tú te pares Con vergüenza Delante de Él Él no quiere Si te has sintido Que no te vas a sentir Cuando te pares Y le vas Le tengo que tener Esto Y le digo ¿Qué pasa? Yo no tengo Él no quiere Que nos sentamos A ver con sabor Él no quiere Que nos comparemos Él nos hizo A nosotros Individualmente Yo no soy Como Jennifer 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 no es Como Margarita Margarita no es Como Rema Somos todos Creados DIPERENTES Entonces Dios No da Dónde decir Y llamamientos Acuerda la clase Que la apuesta En nosotros Yo no tengo Que ser Como él no soy Yo puedo ser Como soy yo Así fui yo Comparación Comparación Primero 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 De Dios De Dios Cuatro Catorce Que se utiliza Ejercita El don Que recibiste Mediante Profecía Cuando los ancianos Se impusieron las manos Se dirigente En estos asuntos Entrégate de lleno A ellos Entrégate de lleno A qué A los dones A los talentos A las habilidades De modo que todos Puedan ver Que estás Progresando Cuando nosotros Crecemos en el Señor No solamente es beneficio Para mí Pero ¿Quién se va a fijar? ¿Quién dice? Todos Pueden ver Que estás Progresando Todos Van a identificar Esos dones Esos talentos El llamamiento Todos Los van a identificar En ustedes Ten cuidado De conducta Y de tu enseñanza Persevera En toda ella Porque así Te salvarás A ti mismo Y a los que Te escuchan ¿Quién se escuchan? ¿Quién se escuchan? En mi corazón Para participar Como ustedes Ahora Siempre hay una solución Gracias Hermanas Hay cuatro cosas básicas Que podemos hacer Para identificar Cuáles son estos dones En donamiento Lo que le queramos Lo que le queramos llamar Primero Quiero comentar Para que Con tus batallas Y con estas cosas Que hemos Mencionado Puedan recordarse Primero Lo sencillo Creerle A Dios No creer En Dios Porque Porque te amo Que Dios Pero creerle A Dios Es una diferencia Muy grande El Salmo 139 De 14 Aquí dice Gracias Señor Por hacerme Tan maravillosamente Complejo That's my favorite person Tu fino trabajo Es maravilloso Lo sé Muy bien Tú Me observabas Mientras Iba Cobrando Foga En secreto Mientras Se entre Tejían Mis partes En la oscuridad De la matriz Crea Lea Dios Que la persona Que el creó Usted Él sabe Lo que creó Él sabe Y tú no le tienes Que emocionar Toda tu habilidad Porque el sabe Que el te creó Así el te hizo Y así el te quiere usar Deja Y así el te